Yo tengo los años nuevos, el hombre de los años viejos, el dolor lo lleva adentro y tiene historia sin el tiempo. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo, como perdonando al viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, yo... ¡Suscríbete al canal!